BMW sorprende al mercado mexicano con la llegada del scooter BMW C4, una propuesta de movilidad urbana eléctrica inteligente. La revolución silenciosa de BMW Motorrad cuenta con un diseño futurista, conectividad y propulsión eléctrica. Tenemos un motor que nos otorga 31 kW de potencia, que ya ha traducido en lo que estamos acostumbrados a que vale a 42 kW de fuerza, suficiente para un scooter. Adicional a esto tenemos un control de arranque, porque en todos los vehículos eléctricos la potencia del torque es inmediato. Se buscó que en este scooter se tuviera un arranque confort con la finalidad de otorgar esa seguridad al motociclista en el sentido de que cuando ellos aceleren no sea el empuje inmediato, sino que sea gradual. Hasta las mil quinientas revoluciones se alcanza el torque máximo de 62 milímetros. Un torque bastante bueno, que nos va a sacar una sonrisa realmente y que es increíble porque la sensación que nos otorga ya al momento de desplazarnos por la ciudad es completamente diferente para toda la gente que ha estado acostumbrada o que ya es motocicleta de mucho tiempo. Realmente es un scooter al que invitamos a la gente a probar, que realmente no sientan esa diferencia es decir, una motocicleta o un scooter, no creanme que para la ciudad es algo increíble y como les dije en un principio, el punto principal de esto o de este producto es 100% movilidad urbana. 130 kilómetros creo que son suficientes para desplazarnos en la ciudad y sobre todo tomando en cuenta que los puntos de carga se van a ampliar cada vez mejor. Entonces de ese lado estamos seguros. El equipamiento que tiene, tiene una pantalla TFT ya conocida dentro del producto de los productos BMW, que es una pantalla de 10.25 pulgadas, lo cual nos otorga toda la información desde la autonomía que tiene, del nivel de carga que nos queda, de la recuperación de energía porque al igual que los vehículos cada vez que frenamos o desaceleramos se regenera esta carga de manera automática. Tiene tres modos de manejo, es eco, rain, road. En ese orden es el nivel de potencia que va teniendo. La carga es de una hora de 0 al 80% de la batería en un wallbox o estas cajas que ya conocemos de cargadores en plaza y en nuestro domicilio carga de 0 a 80 en aproximadamente 4 horas o 4 horas y media. O sea que podemos ir a la oficina, regresar, dejamos cargado nuestro scooter y al otro día tenemos otra vez la autonomía al 100%. Además de esto, lo largo del scooter nos permite tener una maniobrabilidad excelente, cosa particular de lo largo es porque las baterías están en la parte inferior, lo cual nos otorga un centro de gravedad increíble, además de que son enfriadas por aire, ya que tienen unas ventilas longitudinales que mantienen siempre en un estado bueno a la batería. Y el motor, tanto el motor como las baterías se derivan de los vehículos eléctricos del MW. El motor es enfriado por líquido y adicional tiene el regenerador en la parte superior del motor. Entonces siempre vamos a tener la certeza de que nuestro scooter se mantiene en un estado óptimo y la parte de la suspensión tiene un recorrido en la parte delantera de 110 milímetros, la trasera de 92, nos da suficiente confort también. El asiento es un asiento angosto con una altura de 780 milímetros suficiente para cualquier persona en el sentido de la estatura. Y la forma que tiene nos permite acomodarnos ya que no tenemos un soporte, salvo que así lo queramos como accesor opcional, pero al tener esto podemos acomodarnos en el manejo que mejor nos convenga o con lo que nos sintamos realmente más cómodos. Después de esto tenemos un almacenamiento completamente distinto a todos los scooters. Este no es levantando el asiento, sino viene en la parte posterior derecha, lo cual nos permite una carga de 8 kilos o bien nos permite almacenar nuestro cable de carga doméstico o un casco integral que cabe sin mayor problema. Entonces con esto en mente, con esa potencia que tenemos, con esa autonomía que tenemos, con ese confort y la conectividad que hoy en día se busca entre nuestro equipo smartphone, nuestro casco, podemos disfrutar de la música, de mapas GPS, de poder visualizar los próximos servicios de la motocicleta que en este caso son cada 24 meses o 10 mil kilómetros. Además de que la batería tiene una garantía de 5 años, si en caso dado su capacidad bajar al 70%, la marca la reemplaza completamente sin costo. Y obviamente el ciclo de vida equivalente a la de una batería de autos que son hasta 800 ciclos de carga, equivalen más o menos a más de 80 mil kilómetros. Entonces tenemos todo lo necesario para tener un scooter que nos pueda cambiar la manera de movernos dentro de la ciudad, de aprovechar esa energía sustentable que tenemos. Parte de los materiales como lo hacen en vehículos, de los que se utilizan para la construcción, son sustentables. Entonces estamos ante un producto que como lo mencioné al principio, no es el primer paso, el primer paso se dio 10 años atrás, pero sí es la puerta principal que vamos a estar tomando para el futuro, al menos de aquí a unos 5 años más, donde cada uno de los productos que se vayan lanzando, promedio cada 18 o 24 meses, sea un nuevo producto eléctrico.